Hola chicos y chicas del coro, excelente día. El día de hoy les traigo el canto que se llama Palpita un corazón. Les voy a dejar la letra y los acordes en la descripción del video. Y bueno, ojalá que les sirva. Dice así. Palpita un corazón pidiendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares. Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida. La hostia consagrada, es Cristo el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares. Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores, murmullo de los ríos. Esencia de las flores, mi canto es para ti. Amor de los amores, cantar de los cantares. Oh Santa Eucaristía, oh Santa Eucaristía. Oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. O manante al divino, oh fuente de agua viva, oh santa comunión, es Jesús el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa Eucaristía, manjar de los manjares. Ahí está amigos, como pudieron notar es un canto de comunión, ojalá que les sirva, que lo puedan utilizar. Y pues bueno, ahí está para la persona que los solicito. Les invito para que los que me han hecho peticiones y aún no se los he resuelto, les invito a que me los escriban en los comentarios de este video. Y claro que sí, por supuesto voy a estar atendiéndolos a todos. Ya saben, como siempre, con mucho cariño para servirles. Y esperando que este canal sea agradable a nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Les dejo la letra y los acordes en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.